Regina, ¿cuántos añitos tiene? Regina tiene un año nueve meses. Bueno, un año nueve meses. Ustedes son de la ciudad de Iguazú. Sí, nosotros somos de Puerto Iguazú. Ajá. Bueno, ¿cuál es la problemática que tiene su hijita? Regina nació con Laringo, Malasia. Ella, cuando era recién nacida, siempre que tomaba su leche, porque no tenía fuerzas para amamantar, entonces siempre que tomaba su leche, hacía como un estrillido. Siempre, siempre. Bueno, los médicos de acá, de Iguazú, me dijeron que tenía que consultar eso con un otorringo naringólogo. Ajá. Entonces, como acá en Puerto Iguazú es muy difícil conseguir, o sea, por medios públicos, porque nosotros no somos una familia pudiente, ni que tenemos hora social, entonces yo empecé a hacer lo imposible, digamos, para irnos a posadas a consultar. Entonces, en ese momento que Regina tenía un mes y 15 días, que ya estábamos preparándonos como para ir a posadas, Regina se ahoga. Antes de todo esto, Regina bajó muchísimo de peso. Ajá. Y nadie, nadie entendía por qué Regina bajaba de peso, si Regina se alimentaba. Bueno, entonces todo eso pasó, me dieron vitaminas, todo para ella, y un día a la noche yo le estaba dando su medicación, sería su vitamina, y después le iba a dar su leche, y en ese momento Regina se me ahoga. En ese momento se me ahoga, y le agarra un paro cardiorrespiratorio. Unos vecinos de acá le hicieron el RCP, fuimos al hospital, y nos derivaron a posadas. En posadas quedó dos meses en terapia intensiva, debido a que Regina no podía soltar el oxígeno, no podía respirar por sí sola, digamos. Cada vez que intentaban sacarle el tubo al oxígeno, ella desaturaba y colapsaba, y quedábamos en cero otra vez. Entonces, en el hospital pediátrico de Posadas, sería que estábamos. Entonces ahí el neumonólogo Paul decidió hacer una traquetomía como para salir de terapia, como para salir del oxígeno, porque el oxígeno al tiempo es dañino. Claro, sí. Le sigo escuchando, señora Luciana. Bueno, y ahí. Luciana, para entender un poquito mejor, la laringomalacia, ¿es una enfermedad, es un trastorno, es un defecto de nacimiento? ¿Cuál sería la explicación? Es como una malformación. En realidad, a mí lo que me explicaron, como para explicarlo a usted y a toda la gente, los niños, la mayoría de los niños nacen con eso. Solo que el 20% de los chicos es más grave. Todos pueden tener laringomalacia, pero con el tiempo, esa carne que tapa las vías respiratorias, como que se madura. Entonces, no hace como que cuando vos respiraste, tapa. Ay, no sé cómo explicarle bien. Bueno, según lo que lo que puede leer un poquito sobre este tema, bueno, tiene que ver, obviamente, con la laringe. Claro, sí, sí. Esta problemática, ¿no? Sí, sí. Porque queda como si fuera una estructura rígida, la laringe. ¿Es así? Claro, sí. Es como un papel, como un papel al viento. Entonces, en vez de quedar bien maduro, digamos, bien durita esa carne, la carnecita, la carne que ella tiene es como un papel al viento. Entonces, se va moviendo, se va moviendo y no deja que el aire fluya. No le deja, le tapa. Entonces, por eso, ella no puede usar su nariz, por ejemplo, para respirar, ni su boca. ¿Y cómo respira actualmente? Ahora actualmente respira con su traquetomía. Ajá. Porque ella tiene una traquetomía. ¿Y dónde está su hija ahora? Acá conmigo. ¿En Iguazos? Claro, sí, ella está conmigo porque ella tiene internación domiciliaria. Ella tiene internación domiciliaria y la atienden acá todo. Bueno, Luciana, ustedes están juntando dinero ¿para qué? Nosotros estamos vendiendo, o sea, acá en Iguazos, por ejemplo, estamos vendiendo empanadas y estoy aceptando donaciones porque nosotros, a finales de marzo, si Dios y la Virgen, iríamos a Buenos Aires en un monólogo. En octubre, le hizo una placa a ella y descubrió que no hay cura con tratamiento, lo de ella, porque nosotros estábamos yendo todos los meses a posada. Él dijo que le iba a dar tiempo a ella de un año y medio de ver si ella por sí sola podía respirar, pero no está pudiendo porque la carne creció. Entonces nosotros tenemos que ir sí o sí a Buenos Aires al Garrahan. Bueno, ¿y qué va a suceder allá? ¿Cuál es el tratamiento, digamos? Y allá en Buenos Aires, en el Garrahan, ya más o menos ya tienen idea de todo el caso de ella. Lo que quieren ellos es conocerle a ella, ver las condiciones en que ella está, todo, hacerle todo un tratamiento y ellos sabrán según su... ¿cómo se llama? Su... Su conocimiento. Sí, según sus conocimientos, ellos sabrán si ella se va a operar o qué va a pasar con ella. Dijo que estos casos son operables y ahí terminaría su problemita. Bueno, ¿cuánto cuesta todo eso, el tratamiento? No, 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 no tengo idea porque eso es un hospital público. O sea, no le estarían cobrando nada, digamos. No, no, nada. Nosotros, es más, nosotros por las condiciones de Regina no podemos viajar ni en colectivo ni en algo público, digamos, ni en avión ni en colectivo ni nada de esas cosas. Nosotros iríamos en un avión sanitario que el neumonólogo está tramitando para que salga de acá de Iguazú. Así no viajamos a esta posada y de ahí de posada viajamos a Buenos Aires. O sea, iría directo, digamos. Claro, sí, lo que yo sí estoy haciendo para juntar, o sea, plata, es porque Regina es una paciente que no es como para internarse. O sea, no sé si me entienden. Nosotros iríamos esta primera tanda como nos dijo neumonólogo como a un control como a que le conozcan y todo. Y yo no tengo idea todavía bien, cierta, si nosotros vamos a quedarnos ambulando por Buenos Aires y Regina no puede, por ejemplo, subirse en un remis, no puede subirse en un colectivo, entonces yo me estoy preparando como para alquilar un lugar cerca del hospital y quedarme y de ahí ir con Regina. Y todos los gastos que lleve. Claro, de igual manera Luciana va a tener muchos gastos ahí con todo ese movimiento, ¿no? claro, claro, todo es gasto lastimosamente, todo es gasto, yo tengo que fijarme eso porque, por ejemplo, de acá, de Iguazú a Posadas, yo no puedo tomar ningún colectivo, entonces, ¿qué va a ser Seraya cuando esté allá? o sea, yo encima no conozco a nadie en Capital, nada, nada. ¿Usted se le iba a preguntar si tenía algún familiar, algo? Claro, sí tengo familiar, tengo familiar, pero tengo familiar en provincia, el hospital Garrahan queda en Capital, claro, y yo, para volver al, por ejemplo, si yo me voy a dormir a la casa de mis tías, por ejemplo, yo necesitaría tomar un colectivo o un subte o un tren y eso, ¿qué pasaría? Yo compartiría ese ambiente con gente y Regina se me llega a enfermar, le llega a agarrar una gripe o le llega a agarrar un virus o le llega a que Regina baje nada más de peso, me atrasa todo, todo el tratamiento y iríamos para nada. Sí, sí, se entiende, se entiende. Por eso. Luciana, ¿cómo está conformada su familia? ¿tiene hermanitos Regina? Sí, sí, Regina tiene hermanitos, yo vivo en una casa que, o sea, que me pidieron que sea acondicionada como para Regina, vivo en una casa con mis hijos y en otra casa, en el mismo terreno, vive su tía, que también me ayuda muchísimo con Regina. ¿cuándo estarían viajando para el Garrahan en Buenos Aires? Tenemos estimado que para fines de marzo, antes de que empiece el frío, sería abril o mayo más o menos, ya tendríamos que estar en Buenos Aires. ¿Cómo tiene que ser la gente, los misioneros, porque ahora con toda la tecnología nos escuchan en toda la provincia, en todo el país, así que Luciana, ¿cómo se pueden comunicar con usted para ayudarle? Pueden llamarme a mi número, pueden mandarme un mensaje a mi número de celular, que es 3757-333299 o Regi tiene un CBU que es fuerza.regi.t.amo. Perfecto. Bueno, Luciana, estamos en contacto con usted, vamos a seguir el caso de Regina y ojalá que Dios abra todas las puertas y que pronto, pronto pueda estar muy bien su hijita, ¿sí? Amén, amén, Dios quiera que sí. Desde Candelaria le mandamos mucha fuerza, un cariño enorme y a seguir luchando por su hija, Luciana. Muchas gracias, muchas gracias por el llamado, que tengan muy buenos días usted y toda su audiencia.